Desafónate, loca, luego empapate De mi cuerpo moja, tu usted sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre paten, sí, me me manda, ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y si hay infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados paringue Esta buena y de caga bonita Te pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le caben pa' acá, pégate hasta el trán Nos vamos tú y yo Un viaje pudo, hacerte el estelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Esta mañana que no se apague la llama En el AMJ escuchando regas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, mami Desafánate, no calvo en papate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el arse Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Ayer se leía WP Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor Haga dos pasos por ti arreglándote Vuelto con él por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El pario es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensando en ti salir del caserío Quiero probarte que sé esta noche Bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El pario es más cabrón si tú te sueltas El pario es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolina Los pines de esta pool, los pines de esta pool, la moto full de gasolina Con la guay y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te prometeo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no me tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Pimientas, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te doy puesta pa' el Gino, pa' el vacilón Baby, tú eres real, las otras platico Pusiste hasta aliento a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la calle Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si me voy a la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me traigo en ti Si me traigo en ti Si me traigo en ti No te voy a mentir No te voy a mentir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.